¡Suscríbete al canal! No sé qué, hay que estar pendiente de ella. Pasa. Mírala. Duerme como un bebé. Viéndolo así parece que no ha roto un plato en su vida. Yo creo que hasta que no hagamos el intercambio esta tarde ya no se despierta. No te fíes, vigílala. Pero seguimos con el plan previsto para esta tarde. Sí. Hoy a la hora de comer llamas a Durán y le das las instrucciones. ¿Y por qué no lo llamo ya? Porque quiero hacerle sufrir un poco más. Tú llámale sobre las cuatro y le dices lo acordado. Con los papeles en la mano, la soltamos y Tuñón cargará con todas las culpas. ¿Y si al final la amante le proporciona una coartada? No, la marquesa de Benamazara jamás reconocería haber estado con Tuñón. Ya, además tenemos el coche y la pistola que cogí de su casa. La pistola con las huellas de Tuñón, déjamela en primera fila, ¿eh? No quiero que anden rebuscando. Parece mentira que no me conozcas. Con eso y con las amenazas que Tuñón ha hecho a Marta en público, tenemos al culpable perfecto. No sabes lo que me gusta acabarte una vez con Tuñón. Por ponernos en el peor de los casos. ¿Y si Durán no entrega los papeles? No, no se la va a jugar. Están en pleno idilio. No pondría su vida en peligro. Además, si le pasa algo a Marta, ¿quién va a cuidar de Félixi? ¿Diego? No. Es el plan perfecto. Nada puede fallar.